¡Estamos en Úbeda! Buenos días amigos, estamos en Úbeda, una ciudad que es patrimonio de la humanidad desde el año 2003 en Jaén. Esta ciudad tiene inicio desde la Edad de Bronce, con lo que se considera una de las ciudades más antiguas o entre las más antiguas de la Europa Occidental. Según la leyenda creen que fue fundada por Tubal, un hijo de Noé. Aquí también se le conoce como la pequeña Florencia o la Florencia a pequeña escala debido a todo su edificio renacentista. Ahora os enseñaremos por qué le llaman así. Estamos en la Plaza Basque de Molina, una de las plazas más importantes de la ciudad de Úbeda. Y donde están la mayor parte de los edificios más destacados y más emblemáticos de esta ciudad. Estamos delante de la Sacra Capilla de El Salvador. Esta se mandó construir por Francisco Cobos y es una de las joyas arquitectónicas renacentistas y gracias a Francisco Mandelviera. Delante de esta impresionante fachada está representada la vida y la muerte, donde aparecen dos grandes columnas que significan la luz eterna. No te vayas por los cerros de Úbeda. Bueno, este dicho viene de aquí debido a que durante la reconquista del 1233, el capitán, que le llamaban el mozo, justo antes de la batalla se escapó, se fue. Se quitó de en medio, vamos. Y cuando ya acabó la batalla y ya se conquistó la ciudad, el rey Fernando III le dijo que dónde se había metido. Y este pues le dijo que se había perdido por los montes de Úbeda. Vamos, lo que piensan es que o se fue con una mujer o que estaba cagado de miedo y se quitó de en medio. Pues mira, no sabía yo ese dicho. Ya sabemos de dónde viene. Me encantan estas tonterías. Este es el Palacio de Vino Ortega, que es el actual parado de turismo y que se mandó a construir por el primer capellán de la iglesia de la sacristía de San Salvador, justamente al lado de la iglesia. Estamos delante del Palacio de Vázquez de Molina, o Palacio de las Cabenas, que actualmente es la sede del Ayuntamiento de Umbria. Lo más bonito que tiene dentro de este edificio, aparte, es su patio interior, que se puede acceder para poder verlo. Esto es la Basílica y Antigua Colegiata de Santa María de la Real Alcázares. Está construida sobre una antigua mezquita en el siglo XIII y es de estilo gótico. Durante la Guerra Civil quedó bastante dañada y tardaron como 28 años en poder reconstruirla y verla tal y como está ahora y que estuviera abierta. Hay una cosa muy curiosa que he leído, no sé si es cierto, es que hay un dintel dentro de este edificio en el que hay motivo erótico. Pues el dintel con motivo erótico está cerrado por obras, así que os pongo esta foto para que lo veáis. Curioso entre tanta santidad, ¿eh? Otro edificio emblemático de esta plaza es la cárcel del obispo, que está justamente al lado de la iglesia de Santa María de la Real Alcázares y que actualmente son los juzgados de este pueblo. Se comunica con la iglesia por unos pasadizos laterales y fue edificada sobre medio del siglo XV. Y esta estatua es de Andrés de Vandervira, el arquitecto que edificó la Santa Capilla de San Salvador. Hemos salido de la plaza Básquez de Molina y ahora mismo estamos delante de la puerta de Granada, que cuenta que Isabel la Católica entró por aquí cuando iba a reconquistar el último reducto musulmán. Granada, nuestra tierra. ¡Vamos a Granada! Pues eso era la iglesia de San Lorenzo, que como habéis visto está en restauración y podemos ver cosas extrañas como un escudo deléctrico de Madrid, perros, cosas así. Pero bueno, están haciendo un buen trabajo, parece ser. Y ahora estamos en el mirador de San Lorenzo, que os lo vamos a enseñar. Y eso que asoma ahí arriba es la torre del reloj que... ...que está en la Plaza de Andalucía, en pleno centro de Úbeda. Esta plaza a principios del siglo XX también se le ya conocía como la Plaza de los Zipotes, debido a una fuente que se le llamaba la Fuente de los Zipotes, que albergaba esta plaza. ¿Y por qué tenía ese particular nombre la fuente? Bueno, se dice que un grupo de jóvenes universitarios de la vecina Baeza llegó a esta plaza y fueron a Taberna a pedir agua. El tabernero los mandó a beber agua a la famosa fuente. Los jóvenes tenían pronto un examen de latín y en esta lengua uno de los que bebía de la fuente dijo Non possum, tras mucho beber, que viene a significar no puedo. El resto les jaleaba coreando el unísono Zipotes, que sería si puedes. El tabernero lo interpretó como que estaban diciendo a la protagonista Zipote, algo así como inútil o tonto. Y de esta anécdota se supone que surgió el nombre de la Fuente de los Zipotes. Curioso, ¿no? Se puede subir a la Torre Reloj, pero no ahora, entonces nos quedamos con las ganas. De poder ver todas las vistas de todo el centro de la ciudad de Uribe. Lástima, habrá que volver otro día cuando pase todo esto para poder ver la plaza de los Zipotes desde arriba. Y como granadinos y buenos andaluces orientales nos encantan las tapas. Úbeda, de Jaén, tiene tapas gratis con la consumición. Así que vamos a dar una vuelta también gastronómica por esta bonita ciudad. ¡A comer! Y hemos parado en la cantina, en la estación, para tomarnos un refrigerio mientras estemos viendo la ciudad. Y nos han puesto una fideuá que parece de carne. Prueba la sanderita. Segunda parada, abierna patrimonio y... Cervecita fresquita. Y te han puesto ahí calentito y todo, ¿eh? Sí, estoy súper contenta y súper feliz. Pues, en la taberna patrimonio hemos conocido al dueño y es una persona muy simpática que nos va a contar algo de los platos típicos de aquí de Uribe. Los platos más típicos de Uribe, lo que más tenemos son dos, que son los chíos, que es un pan que hacemos en Uribe. Que está muy rico, por cierto. Es pan con pimentón y mata la uva. Se hace de muchos tipos, se hace más grande, más pequeño. Un pequeño pan, redondito. Se puede rellenar de lomo, dejamos de queso, bacon, tortilla. El típico, típico es con morcilla en caldera. Es el que hemos probado nosotros. El típico con morcilla en caldera. Y se hacen crujientes, picantes, hay muchos tipos. Y con chocolate también, con una buena onza de chocolate, un chillo con merenda, está buenísimo. ¿Y los andrajos que nos has traído también, que nos han gustado? Es unas tortitas que hacemos con harina y agua. Y después las cortamos y las cogemos en un caldo que lleva ajo, viento rosco, viento verde, comino, hierbabuena. Hay dos tipos. Bueno, el antiguo se hace con carne. Hacía con conejo y ahora hay una versión moderna que lo hacemos con pescado. Yo lo preparo con bacalao, almeza, adamba y calamari. Es un guisito, un caliente, un plato para este tiempo. Contundente. Pues ya sabéis, nosotros recomendamos este lugar para comer porque la verdad es que hemos quedado muy satisfechos. Si venía Úbeda, a la Taberna Patrimonio. Estamos en el Hospital de Santiago, otra de las grandes obras de Andrés de Vandelvira, que fue fundado por Diego de los Cobos, obispo de Jaén, y que también se le conoce como el pequeño escorial, por su grandiosidad, o el escorial del sur, por la grandiosidad de este edificio. Ahora lo vamos a enseñar. En la escalera principal de la fachada se representa el libro de la vida, el dios Crono, el diablo y la muerte. Este edificio es gratuito, poder entrar a abrirlo. Y muchos de los salones están orientados para temas de talleres y cursos del Ayuntamiento de Vandelvira. Y muchos de los salones están orientados para temas de talleres y cursos del Ayuntamiento de Vandelvira. Estamos en la plaza del primero de mayo. Esta plaza es donde se encontraba el antiguo mercado de la época musulmana. Y aquí es donde se hacían casi todos los actos públicos de la época. Ejecuciones, corridas de toros, autos de fe, etc. Pues eso era la iglesia de San Pablo. Y a mí personalmente me ha llamado la atención bastante que había bastantes cosas relacionadas con la muerte. Las calaveras estas que veis aquí. Este cuadro con una virgen, parece ser, con una calavera. Mal rollito, mal rollito. Bueno, pues como última visita del día, vamos a ver la Sinagoga del Agua, que está cerrada. Pero hacen visitas privadas, guiadas. Vamos a echar un ojillo. Este curioso lugar se encontró por casualidad durante la sobra de una peluquería. Tras distintas excavaciones y restauraciones, se consiguió dejar tal y como estáis viendo. Se la llama Sinagoga del Agua por los diversos pozos que conserva en su interior. El guía, un italiano entusiasta de la cultura judía, nos dio una visita llena de datos interesantes. Hoy día, comunidades judías de todo el mundo conocen este lugar. Y se han efectuado visitas y hasta ceremonias religiosas aquí por parte de esa gente de distintos puntos del planeta. La visita es recomendable. Pues esto ha sido Úbeda. Hoy nos tendríamos que dirigir a Baeza, pero también lo teníamos pensado para grabar, pero no sé si es imposible. Así que nos volvemos para casa a estar confinaditos allí. Y nada, pues cuando se pueda volver a salir, saldremos a donde nos dejen. Y ya está. Esperamos que os haya gustado. La verdad es que es una ciudad bastante interesante, bastante curiosa y bastante bonita. Y se come bastante bien. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!